La vida tiene un extraño y amargo sentido de la justicia. Cuando todo está bien, parece que necesitaré equilibrarla con alguna tragedia. ¿Quién la llevó a cruzar la cordillera? El amor. Me enamoré a primera vista. La deuda de tu marido. Esto podría hacerme perderlo. Pébelo tú. Si la cosecha es buena, yo creo que en tres meses le podemos pagar. Cinco meses y 23 días. ¿Y si vendemos los caballos jóvenes? Un millón cincuenta y tres mil doscientos noventa y dos. Nosotros deberíamos contratar al mejor preparador de caballo, de caballo del grupo uno que existe por acá. Artax tiene que correr esa carrera y tiene que ganar. A Artax le gusta correr, no competir. Yo le prometo que lo voy a lograr. A veces una tiene que tocar fondo para darse cuenta. No puedo creer que haya apostado todo a una sola carrera. ¿Lo reconoce? Artax. Los caballos siempre están en sintonía con los números. ¿Y con los cincuentes? Sí. Sí. Los caballos siempre están en sintonía con los que 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 están en sintonía con los que